Ahí está, Sasuke y Naruto de fondo. Es Virgo Virgo. EW, EW, EW. ¿Ustedes quieren ver contenido medio rancio? ¿Quién? Medio no sé qué, porque nunca lo vi. Vamos a ver hoy, vamos a inaugurar el contenido de Luz María. Luz María vestida de payasita. No sé qué voy a ver, pero lo vamos a ver juntos. ¡Oh, Dios! ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¡Adiós! No, 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 no. Acabo de encontrar un video que me salió recomendado. Me salió recomendado, gente. Uy, es un mirador rancio, me parece. Se vienen 12 minutos de puro goce. Gente, entré a YouTube y encontré este video que me parece una joya de Luz María y dice Se avergonzaba de su madre por su trabajo, pero la vida le dio una gran lección. ¡7 millones de vistas! Vamos a darle una vista más. Siempre está conformista. Merezco una comida mejor, una casa mejor, una madre mejor. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo, ¿eh? Por supuesto, no, una payasa. ¿Qué le pasa, señora? Una payasa. ¡Eh, qué le pasaba, eh! ¿Qué le pasa, gato? ¿Qué le pasa de aquí? ¿Hijo? No sé qué es esta payasa. ¡Pum! Así no se puede. Perdón. Está loca, vámonos de aquí, mi amor. No me vuelvas a llamar hijo en público. Ni mucho menos frente a mi novia. Encima que la... ¿El teléfono descontinuado? ¿Tú crees que voy a usar esto? Estás loca, gato. ¡No! ¡No! ¿Qué hace, señor? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No tengo ni yo teléfono. No se ría. ¡Ew! Tenemos el mismo maquillaje. Che, boludo, pero se pinta para el orto. O sea, el maquillaje... Mirá lo que... ¿Qué es eso, boludo? ¡No! ¿Qué es eso? Che, gato, sándwiches se están mandando ahí. Fernando. Mijito. Me voy a desayunar. Ya está de gris. Sí, a ver. No digan nada. La voz finita, gente. Es una persona pequeña. Obviamente que va a tener la voz finita, pero... La cara, la cara, el chabón, la cara, el chabón. Ve. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ve a desayunar, mijito. Lo que pasa es que tengo que apurarme. Ya estoy llegando tarde. No, ve a la mijita. Le echa con dos pesos, dice en el chat. ¿Qué pasa, de pobres? Comer algo. Mira, Fernando. Si no fuera por los gastos que tengo contigo, yo te daría de comer algo mejor. ¡Huela a historia! Pero tienes que darle gracias a Dios de que nunca te has ido a la calle con el estómago vacío. Así que ven a comer. Siempre está conformista. No merezco una comida mejor, una casa mejor. Pero anda a laburar, vago, de mierda. Anda a laburar. Anda a laburar. Póngale pañuelo a la caja, dice a Kemi. No sea malo. Anda a laburar, vago. Quiero una mejor casa. Quiero una mejor esta. Anda a laburar. Una madre mejor, por supuesto. Una madre mejor. Vayas. Gracias a todo el chat que se está fumando este video solamente por un capricho mío que lo quise ver. Hola, hola. Buenos días. Ay, Laurita. ¿Qué es esa cara? Yo sé que el maquillaje es la mejor forma para ocultar las emociones. ¿Eso o llorar bajo la ducha? Eh, ojo. Este, el payaso este tiene más, más facciones. O sea, como que se le mueve más y no se ríe tanto, eh. Ojo. Este me gusta. Esto siempre es tan bromista y tan poeta. ¿Es un poeta? ¡Es un poeta! La edad de mi hijo no es tan nada fácil. Entiéndelo. Además, no te pongas así ya mismo en su cumpleaños. De seguro le gusta lo que le vas a regalar. Mira. Ojalá que sí. Hola a toda la gente que se va sumando en el chat. Bienvenidos a todos si son nuevos. Yo soy Sassy, Jennifer, como me quieran llamar. Díganme en los comentarios qué les parece o ahí en el chat. Eh, nada. Eso. Ayúdame. Claro. Mejor ve por tus cosas y vamos a trabajar sacando sonrisas. Pero sonríe tú también. Eso. Vamos, Torita. Vamos. Eh, pero no es malo el contenido. ¿Por qué dijeron que era como la rosa de Guadalupe? Yo siento, siento que es mejor. Yo creo que es mejor que la rosa de Guadalupe. Me gusta más. Bueno, ya vino la música. ¿Para qué hablé? ¿Para qué hablé? Salió la música de rosa de Guadalupe. Tan, tan. Tan, tan, tan. Mijito, dame estos cinco dolaritos más que me está yendo muy bien hoy día. ¿Qué le pasa, señora? Váyase de aquí. ¿Hijo? No sé quién es esta payasa. Eh, tira, no voy a Argentina. Yo no sé quién es esta payasa. Está loca. Vámonos de aquí, mi amor. Oye, ¿por qué me tratas así? ¿Viste cómo me trató? Ya lo conoces, Laura. ¿Qué? ¿Mejor descansa un momento y vamos a seguir trabajando? Ay, ok. ¿Se la respedó? ¿Le hizo así? Le reseteó ahí el Windows directamente, gente. Está entretenido. Está bueno, está bueno. Me gusta. Che, ¿esto en qué localidades? Me hace acordar... O sea, diría que es cerca de Monterrey, pero por las montañas. Pero no son tan montañas. Estas son como cerros. No son tan altas. ¿Dónde sería esto? ¿Qué hace? ¡No! Cada vez que la choca... Cada vez que la choca... Cada vez que la choca, huela para un cotado. ¿Están mal? Al día siguiente. Ahora me conozco el minuto que junté si me alcanza para comprarle en el regalo a mi Fernandito. Mi vida, la amo. Yo la quiero de mamá, boludo. Le pone la re honda. Hola, mijito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal se fue? ¿Cómo estás? ¿Todavía tienes el descaro de preguntármelo? Escúchame bien. ¿Qué? No me vuelvas a llamar hijo en público. Ni mucho menos... Boludo, le recuesta acordarse de las líneas. Le recuesta. O sea, escuchen cómo habla. Escuchen cómo habla. ¿Cómo estás? Lo dice responsable. ¿Tienes el descaro de preguntármelo? Ahí se acuerde. Escúchame bien. No me vuelvas a llamar hijo en público. En público. Dijo que iba lo último que iba a ver este con el público. Menos frente a mi novia. Menos. ¿No es que me avergüenza? No soy un hombre así. Es muy mala la actuación. Es muy mala, gente. Ay, es malísima la actuación. O sea, ella me gusta cómo actúa y el otro también, pero él... Quiero saber nada. Mejor me voy a dormir. Se cae de risa, boludo. ¿Quieres comer un poquito, mi amor? No quiero nada, te dije. Me avergüenzas. Me avergüenza. Yo tomate una agüita. ¿Qué es esa? Y mirá, ahí está Sasuke y Naruto de fondo. O sea, es Virgo Virgo, gente. Es Virgo Virgo. Ese no estudió, profe. ¿Pósito? ¿Qué hice yo? Que no quiero saber nada, entiende de una vez. Entiende. ¿Por qué habla así? Pero no te acuestes con el estómago vacío. Ven, come algo. Seguro le va a gustar. Voy a volverlo por aquí. Para que sea una sorpresa. ¡Alto celular! ¿Qué te gusta, Fernando? Yo tengo uno... ¿Le pasaría algo? Un iPhone barato. Ese es 2020. Tengo. Esto es un iPhone barato. Esto es un celu barato. Ese celu vale re caro. Mirá, yo la amo. La amo, me encanta. O sea, que venga a festejar mi cumpleaños conmigo, boludo. Y llegó él. ¿Qué significa esto? Fernando, mijito. Mi amor. Te estaba esperando. ¡Feliz cumpleaños! No esperaba esto y aún así me decepcionas. ¿Qué? Pero, mi amor, yo trabajé duro para comprarte un regalito. Y darte una linda sorpresa. Espero que te guste. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Ay, pero me da ternura. ¿Un teléfono descontinuado? ¿Tú crees que voy a usar esto? ¿Estás loca? ¿Pero qué onda? Pará, pará, pará. Igual no entiendo. La chabona está todo el día con el maquillaje encima. Pero yo traté de conseguir más dinero y trabajar más duro para comprarte algo mejor. No es malo el celu, gente. No es malo. Es que mejor quédate con tu cumpleaños. Voy a dormir. Yo me voy a dormir. Pero, mi amor, no me dejes así. Pero, ¿sabés cómo le tiro el celular por la cabeza, gente? Le tiro el celular por la cabeza y le reseteo todas las neuronas. Sí. Mi amor. Evo, evo. Al menos tiene linda sonrisa. Al menos tira facha. Es bonito, por lo menos. No me vas a llevar a conocer a tus papás. No. ¿Qué te parece si este fin de semana, como recién pasó tu cumpleaños, hacemos una comida, algo y puedo conocerlos? Pero lo que pasa es que ya te he dicho que mis papás, por su trabajo, pasan viajando en diferentes países. Entonces, ¿sabes la oportunidad? ¿Por qué? ¿Por qué no podía decir, no sé, trabaja en la construcción y no está en todo el día? ¿O mi mamá trabaja de otra cosa? No, le tiro. ¿Están viajando? No sé, creo que solo me pones excusas. O sea, habla como fresa. O sea, parece una cheta, así como... O sea, solo me pones excusas. No. No inventes cosas que no son. ¿Sabes qué? Mejor me voy. Es verdad, habla como Fernanfloo igual. ¿Me vas a acordar a Fernanfloo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese enfoque, gente? La cámara me está andando para el orto, gente. No sé qué, gente. Buenas, señora. Disculpe que la moleste. No sé si se acuerda de mí, que ayer tuvimos un inconveniente. ¡Alto ahí, loca! Mi novio la trató mal y... Me siento mal. Usted la confundió con su hijo y quería pedirle una disculpa. No se preocupe, mi hija. Se confundió. ¿Y va a algún lado? A mi casa. ¿No quiere que la lleve, tal vez? No, déjelo más. No se preocupe, yo voy a un camino. Vamos. ¿Seguro? Sí, vamos. Se la va a cruzar, se la va a cruzar, se la va a cruzar. ¿Qué les digo? Se la va a cruzar de camino. Y el otro va a decir... ¡Pero te deje! ¡Te deje que no venga! ¡Te deje que no te traiga! Yo soy Laura, la payasita. Mucho gusto. Yo soy Valeria Villavicencio. Sí, yo sé, tú eres la novia de mi hijo, Fernando. ¿Fernando? ¿Fernando es su hijo? ¡No! Mira, mija, yo vivo en esta casa de aquí, cita nomás. ¡No! Ahora le abro la puerta. Espérenme un ratito, ¿ya? Todo en un día. ¡No, gente, no! ¡No! Se cae todo el espectáculo, gente. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? No, la mina dice acá. ¡Ay, por Dios! Mirá dónde me trajo. ¿Por qué Fernando siempre me estuvo mintiendo? Mi vida, por lo menos. ¿Aló, Fernando? Amor, hola. ¿Por qué me dices, Fernando? Oye, ¿sabes? Estoy afuera de tu casa. ¿Puedes salir? ¿Qué? ¿Fuera de mi casa? Sí, estoy... Esto no dura cuatro temporadas, sí. Lo sospeché un principio, o sea. ¿Por qué la música dramática? Mi amor, ¿qué haces aquí? Vine a dejar a tu mamá en casa. Tu mamá, la que estaba de viaje. ¿Por qué me tuviste que mentir todo este tiempo, Fernando? Yo te puedo explicar. ¿Explicar qué? Con más... Ay, la cara del chabón, flaco. Actúa muy mal. Muy mal, gente. Muy mal. No, Fernando, yo confiaba en ti. ¿Acaso no me conoces? Valeria. No sé qué hacer, no sé qué decir. No más mentiras, por favor, perdóname. Mira, yo quiero ser tu compañera de vida. Porque yo sé que eres una buena persona. Y por todo lo que has sembrado en mí... Mi amor, por favor, perdóname. Estoy arrepentido. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces, señor? Párese. Párese. No me hunda más en la vergüenza. Parate. Parate que te ensucias. No, no. A mí no me tienes que pedir perdón. ¿A quién tienes que pedir perdón? Es a ella. Fernando. Por favor, perdóname. ¿Qué? Todo este tiempo mentí, mentí. No te valoré. A ver, a ver. ¿Qué pasó? La cara del tipo. La cara del man. ¿Por qué hace esa cara? No encontramos a otro, dicen los del cátiz. No sé a dónde iba a llegar con tantas mentiras. Perdóname por no valorarte. ¡Venga, mi madre! ¡Venga, perro! Mira, Fernando. Tú eres mi hijo. Y verte feliz, a mí me hace la mujer más dichosa de este mundo. Ay, pero ella es una tierna, gente. Es como que quiero decir que actúa para el orto el chabón, pero ella es una ternura. Mira cómo has crecido y sigues dependiendo de mí. Eso tuvo que doler. Yo todo lo que hago, lo hago con amor. Porque tú eres la única razón que yo tengo en este mundo. Para ser un inútil. Es un inútil. Es un inútil. A ver, perdóname nada. Perdóname nada. Anda a laburar, negro. Anda a comprarte vos el celular que se te cante. Tómatela. Rajala acá. Rajá. Rajá. Quiero prometerte algo que pueda cumplir. Todo lo que soy es gracias a ti. Y tú también, amor. Por favor, perdóname. Yo quiero cambiar. Miren, miren la cara que hace. Hace como, así como, estoy mirando bien. Estoy, estoy apuntando bien, muchacho. Muchacho, estoy mirando bien. Hace así, miren, miren, miren. Era rey y polar el tipo mal. O sea, de pronto le empezó a caer bien la madre. Miren, amor. Miren la cara. Por favor, perdóname. Yo quiero cambiar. Ahí hace. Quiero que me perdonen, por favor. Mira, aquí está Valeria. Y asumo que está aquí porque te ama. Y porque no le importa de dónde vienes. Ella solo te ama a ti porque eres un hombre de buen corazón. Para mí no tiene tan buen corazón. Pero bueno, si la madre lo dice. Igual, viste que las madres decís. Ay, no, mi hijo es el más dulce. No, mi hijo es buenito. Mi hijo es esto. Roma dice lo que hace uno para ponerla. Aprende a valorarla. Y hazla que confíe en ti por lo menos esta segunda vez. No la disfrace. Esta segunda vez. Porque estas oportunidades se dan una sola vez en la vida. Y ella es una gran mujer. Es una mujer humilde. De buen corazón. Bueno, la piba sí, pues. Está contigo a pesar de que somos todos. La piba sí. A ella solo le importa tu amor. No sé, no sé, no sé. Porque la mina para mí se quedó porque le dijo. No, porque mi papá hace tan de viaje. Mirá el relojito que clavé hoy. Mirá el celu nuevo. Sí, mi mamá me regala todas estas cosas. Ay, pero es una linda, boludo. Una madre te seguirá amando. No mames, casi me cago del susto. Aunque... Ay, me dejó sorda. ...tú la desprecias. Una madre te seguirá amando aunque tú la desprecies. Para, hermano, para. Para. Una madre y aunque te avergüences de ella. Recuerda que madre hay una sola. Por eso, amala. Valórala. Atesórala. Porque después puede ser demasiado tarde. ¿Estás confundido? Espero que se hayan divertido. No olviden dejar el like, el comentario, todo. Gracias. Dejen like porque si no, no como. Si no, voy a ir a decir malos chistes en la calle directamente. Para juntar plata con la monedita. Voy a decir que soy ciega o algo de eso. Perdón, eso sonó mal, ¿no? No me cancelen, no me odien.